Solos, solos, solos Si tú quieres mami yo te llevo, te llevo, te llevo A un lugar donde estemos solos Estamos aquí en el estudio, en la base, Fly Music Records Estamos dando los últimos toques al tema Te llevo un nuevo track que traje para ustedes Espero que les guste y espero su apoyo Yo se la le trajo Hoy niño, ¿cuánto le esperas aquí? Quiero estar dentro de ti Toda la noche haciéndote feliz Porque yo sé que eso es lo que te gusta Te viene el bebé, gritando mi nombre más de una vez Yo sé que soy el que te quita el estrés Háblame claro y lo hacemos otra vez Que ahí voy, mi conejita de Playboy Me dice que party más duro le doy Un bellazgo en la cama soy Háblame claro más, si te gusta como yo te doy Yo lo que quiero es llevarte a un lugar Donde la ropa te pueda quitar Yo sé Y apaga tu celular Ya